... ¿Qué tal? Un saludo y bienvenidos un día más a Jerez al Día. Hoy vamos a hablar del Festival de Jerez, pero no de su programación en el Teatro Yamartan, ni en otros emplazamientos, sino de esas actividades complementarias que este año tienen como novedad en la XXV edición de este evento cultural que une a todo el mundo del flamenco en torno a su baile, entre otras disciplinas. Y para ello, fíjense, esta semana se ha presentado parte de esa programación complementaria que va a tener como uno de los principales actos el primer Congreso Mundial del Flamenco organizado por el Instituto Cervantes. Vamos a hablar con la directora del Teatro Yamartan. Nuestra compañera Pilar Hierro se ha desplazado hasta el Coliseo Jerezano, donde se ha presentado esta programación y nos va a contar todos los detalles. También hoy hablaremos con un colectivo de jóvenes. Ellos pertenecen a la iniciativa Cero Waste Jerez. ¿Esto qué es? Pues un grupo de jóvenes que quieren concienciar a toda la ciudadanía de la importancia que tiene el compromiso con el medio ambiente, saber reciclar nuestros residuos, sobre todo no depositarlos en cualquier sitio. Ellos han realizado diferentes acciones en distintos puntos de nuestra ciudad, donde han ido recogiendo la basura que de manera incívica los ciudadanos depositan en cualquier sitio de nuestra ciudad. Vamos a conocer un poco más en profundidad a qué se dedican y cuáles son los objetivos de esta organización que se creó en Cádiz y que ya tiene delegaciones de diferentes municipios de la provincia, una de ellas aquí en Jerez. Nos iremos también a la zona de Chapín, porque allí las instalaciones de Racket Club Jerez se están renovando, se están mejorando todas las pistas deportivas, se ha introducido una zona gastronómica. Vamos a tener o vamos a mostrarle este espacio orientado a la familia, donde poder pasar todo nuestro tiempo deportivo, de ocio al aire libre, también gastronómico y un equipo de Jerez al día. Se ha trasladado hasta sus instalaciones y nos van a contar cuáles son todos los proyectos que se van a poner en marcha en este espacio. Estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Saben ustedes que hay dos casillas que podemos seleccionar, es las que les indicamos al Gobierno Central a donde queremos que vaya nuestra aportación por parte del IRPF. Una va dedicada a la Iglesia Católica y otra va dedicada ese 0,7% del IRPF a colectivos y organizaciones sociales. Una de esas organizaciones que recibe esas aportaciones es su Pace Sur. Y nosotros vamos a hablar con ellos y que nos cuenten cuáles son los proyectos que van a poder poner en marcha gracias a la aportación que los ciudadanos realizamos señalizando esa casilla en nuestra declaración de la renta. Además, vamos a preguntarles cómo están llevando todas sus actividades y toda su atención a las familias y a los usuarios con discapacidad intelectual con parálisis cerebral en sus instalaciones y sobre todo durante todo este año de pandemia. Y ya sin más, entramos en materia y vamos a hablarles de ese Congreso Mundial del Flamenco del Instituto Cervantes que va a tener lugar en nuestra ciudad el próximo 19 de mayo dentro de las actividades complementarias que se han anunciado por parte del Festival de Jerez. Hasta el Coliseo Jerezano se ha desplazado nuestra compañera Pilar Hierro. Muy buenas, se acerca el Festival de Jerez Bodas de Plata para esta cita fundamental con los amantes del flamenco y se acaba de presentar el programa de actividades complementarias que va aparejado a este singular festival en tiempos de pandemia, pero la directora del teatro Isamay Benavente nos va a dar algunos detalles de esta actividad que está realizada con mucho esfuerzo. Sí, dada la situación que todavía sigue siendo muy incierta, nos ha supuesto mucho esfuerzo sacar adelante todas las actividades que iban en torno a este 25 aniversario, pero no queríamos dejar pasar una fecha tan significativa sin, por ejemplo, hacer una exposición de fotografía en los claustros abiertas a todo el mundo, a toda la ciudadanía, con la mirada de un montón de fotógrafos que han estado aquí durante muchos años recogiendo esos momentos mágicos, ese pellizco y bueno, me parecía que era un poco mirar al pasado con mucho cariño. También abriremos una mesa redonda con tres personajes que me parece que será histórica porque son tres personas que vivieron con Antonio el Bailarín. Este año se cumple el centenario de su nacimiento y haremos en el marco de González Díaz, en el marco del Hotel Tío Pepe, una mesa redonda con Manuel Morao, que fue su guitarrista a 30 años, con José Antonio, el director del Valle Nacional, su primer bailarín, con Fernando Belmonte, también uno de los solistas de la compañía de Antonio. Me parece que contar con esos tres personajes para hablar del legado de Antonio va a ser algo que quedará para la posteridad. Y luego, pues una cosa que yo creo que ha sido muy importante, que es este espacio de reflexión y futuro, como le hemos llamado, un espacio de encuentro donde con la colaboración del Instituto Cervantes tendremos varias mesas redondas, algunas abiertas al público para debatir sobre temas relacionados con lo artístico, esa es la parte de la aportación del Cervantes, en torno al concepto del cuerpo, a cómo se ve todos esos códigos del flamenco, la diversidad, la inclusión desde el mundo del flamenco. Pero además, nosotros, como Festival de Jerez, vamos a aportar un encuentro de profesionales del mundo de la universidad, del mundo de la empresa, del mundo de la comunicación, para que debatan sobre fortalezas y debilidades en estos momentos del sector. Y esperamos poder presentar el día 22 sus conclusiones a ese trabajo, a esos debates, como un regalo que hacemos desde el Festival de Jerez al sector, a la profesión. Y queremos, pues, que el Festival de Jerez se convierta, pues también en un espacio de encuentro de profesionales, que cada año, pues, seamos, si no líderes, por lo menos estemos en el mapa de lo que son nuestras aportaciones a la cultura, al sector flamenco, ayudando siempre y aportando. Por lo tanto, ¿podríamos deducir que ha venido para quedarse ese espacio de reflexión entre profesionales para próximas citas, Isamay? Pues sí, la verdad es que es una de las ideas que tenemos. No sé todavía si la haremos anualmente, bianualmente, pero desde luego un encuentro en el marco del Festival de Jerez ha venido para quedarse. Cuando faltan ya, pues, muy pocos días para que comience el festival, ¿cómo se vive aquí en el Teatro Villamarta? Pues, el que llegue esa cita, hay nervios, expectación de qué va a pasar. Bueno, hay muchísimo trabajo de todo el equipo, mucho estrés, porque este año, dadas las circunstancias, presentamos muy tarde, en marzo, el festival es en mayo y vamos contra reloj, ¿no?, preparando todas las cosas como se imaginarán cualquier persona para que un festival de Jerez funcione como ha funcionado todos estos años. Tiene muchas puntadas, mucho trabajo detrás. Y tengo que agradecer a mi equipo que está ahí al pie del cañón. Yo, hoy todavía, para esta rueda de prensa, a las siete de la mañana estaba recibiendo el documento por parte de miembros del equipo hoy, ¿no? O sea, decir, porque estamos cerrando cosas a última hora, en fin. Está siendo difícil, complicado, por el calendario, por todo. Pero bueno, dicho lo cual, estamos muy expectantes, con muchas ganas de que llegue el 6 de mayo y, sobre todo, que las cifras en cuanto al tema de la pandemia nos acompañen y nos den un poquito de alivio, ojalá. Lo que parece, claro, que es una buena oportunidad, si hay alguien que todavía no conoce la magia del baile del mundo flamenco, que se acerca al Villa Marta o a cualquier otro espacio para ver algunos de los espectáculos. Hay estreno con Eva La Hierba Buena, que, bueno, que estrena el festival el próximo 6 de mayo, pero tenemos una programación muy amplia, como digo, una oportunidad para acercarse a disfrutar de alguna de estas propuestas. Pues yo creo que este año es la oportunidad de oro para los ciudadanos de Jerez y para los ciudadanos de la provincia y de Andalucía, porque van a tener acceso a mejores entradas, ya que hay menos extranjeros que otros años. Hay grandísimos espectáculos, grandísimos espectáculos, grandísimas producciones este año. Yo creo que los artistas han estado encerrados durante la pandemia ideando nuevas propuestas. Y como bien dices, inauguramos con Eva La Hierba Buena, pero tenemos estreno de Eduardo Guerrero, que hoy está ensayando en nuestro teatro. Tenemos a Mercedes Ruiz, el último día del festival. Tenemos a Joaquín Grilo, tenemos a María del Mar Moreno, tenemos a Antonio Márquez, que regresa al festival, María Págez, Rocío Molina, en fin. Nombres importantísimos, premios nacionales de danza, que cada uno trae, de verdad, espectáculos grandiosos. Ángel Rojas, del nuevo baile español, que era un histórico del festival con su antigua formación y ha hecho un montaje espectacular este año. Vienen con una estructura gigante. En fin, bueno, yo creo que al que le guste el flamenco y al que le guste la cultura y los espectáculos en general, yo creo que no hace falta que te guste el flamenco para que te guste el Festival de Jerez, porque las propuestas están tan bien diseñadas, con una iluminación, con todo tan bien arropada, que si te gusta el arte, tienes algún espectáculo seguro en el Festival de Jerez para ti. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Isamay Benavente, como siempre, muchísimas gracias por atender el micrófono de Onda Jerez. Gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, pues ahí lo hemos visto, todas las actividades complementarias que se van a incluir en esta edición del Festival de Jerez, 25 años de este evento cultural relacionado con el flamenco y que, bueno, como acabamos de escuchar, por parte de los organizadores, este año trae novedades y se va a orientar más también al estudio y a la profesión propia del baile flamenco con ese acto, con ese Congreso Mundial de Flamenco que organizará el Instituto Cervantes aquí en nuestra ciudad. Y nosotros ya continuamos y lo hacemos centrándonos en un colectivo que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía de la importancia de reciclar, saber cómo tenemos que usar los productos para que puedan ser reciclados. Se pretende reducir la huella ecológica y, como digo, concienciar a la ciudadanía en ello. Ya han actuado en varias ocasiones en Jerez. Nos referimos al colectivo, al grupo o a la iniciativa Zero Waste Jerez. Vamos a hablar con uno de los coordinadores, de los portavoces aquí en nuestra ciudad para que nos cuente un poco, bueno, pues eso, cuáles son los objetivos, cómo actúan y cuál es la finalidad de este movimiento que nació en Cádiz y que ya se ha implantado también aquí en nuestra ciudad. Así que saludamos a Fran González, que es coordinador de Zero Waste Jerez. Fran, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿qué es Zero Waste Jerez? Mira, Zero Waste Jerez, bueno, realmente la iniciativa, como tú bien has dicho, nació en Cádiz, un grupo de chicos en Cádiz llevaba como tres o cuatro años con la iniciativa. Nuestra misión principal es concienciar a la ciudadanía. Ellos, de hecho, nosotros intentamos concienciar a través de la recogida, ¿vale? Deciramos que la gente sepa la cantidad de basura que hay fuera, que es importante, ya además de reciclar, también es importante saber cómo nuestros hábitos de consumo, tener cuidado con cómo consumimos, qué productos consumimos, porque mejor que pensar que podemos reciclar todo, es mejor cambiar nuestros hábitos de consumo y adaptarnos realmente a lo que se puede reciclar o no se puede reciclar. O sea, no empezar por el final, sino por el principio, ¿no? No es reciclar con esos productos, por ejemplo, si consumimos mucho plástico, ¿no? Por ejemplo, pues quizás cambiar nuestros hábitos de consumo en cuanto a los formatos de los productos que compramos para que, bueno, pues sean mucho menos contaminantes y es menos cantidad de, bueno, los que depositamos. En ese sentido, salió o nació esta iniciativa en Cádiz y vosotros habéis querido trasladarla aquí a Jerez, porque también tenéis conciencia de que Jerez necesita mucho de esa concienciación ciudadana y colectiva, además de visibilizar con diferentes acciones de impacto, bueno, pues la cantidad de basura y de suciedad que tenemos aquí en Jerez. Claro, nosotros, los organizadores, por así decirlo, porque realmente todos somos voluntarios y todos somos personas normales, que no tenemos ningún tipo de formación en medio ambiente, sino simplemente tenemos un especial interés por el cuidado del medio ambiente y por las diferentes pautas de consumo que llega a la sociedad, pero es eso, básicamente, nosotros... Queréis, bueno, incidir, insistir en ese cambio de conciencia y aparte visibilizarlo con diferentes acciones, porque, por ejemplo, ya habéis realizado alguna en Jerez, habéis estado en zonas recogiendo, pues, basuras y residuos, os habéis encontrado de todo. Sí, nos hemos encontrado de todo, prácticamente todo lo que te puedas imaginar lo hemos encontrado, por ejemplo, una de las recogidas fue en el botillódromo, en el botillódromo, allí en medio de, entre lo que es Chapín y el parque de González de Antoria, allí hay una zona verde, allí hemos llegado a encontrar hasta incluso un raedador, de un calefactor, valladona casa, lo hemos encontrado allí tirado, donde hicimos la recogida que fue la última en Luz Shopping, bueno, Luz Shopping normalmente es un terreno público que está justo al lado de Luz Shopping, que hay un pequeño arroyo, hay cultivos, que es una zona con un valor bastante, un valor natural bastante importante, de hecho, hay incluso una ruta hípica, que uno es Jerez con el porcento María, hay 42 en España, y una de ellas empezaba justo allí, donde estaba toda la basura, en la ciudad del caballo, que este tipo de cosas ocurran, pues, nos parece un poco fuerte, por eso decidimos actuar allí, y allí, pues, nos encontramos todo, todo, vamos, muchos mobiliarios, prácticamente todo lo que podías encontrar en una casa, lo podías encontrar allí, e incluso, desgraciadamente, nos encontramos también un animal doméstico muerto en una maleta, entonces, televisores, todo de aquella zona, es inundable realmente, entonces, está al lado de un arroyo, entonces, ese televisor, quiera o no, si al final esa zona, pues, se inunda, los compuestos químicos que tiene ese televisor, van a acabar sedimentándose con la tierra, Jerez tiene un acuífero también debajo, están los cultivos al lado, estaba el arroyo, quiera que no, ese agua, al fin y al cabo, la acabamos consumiendo nosotros mismos, entonces, si los residuos no los controlamos y no tenemos cuidado con cómo los tratamos, nuestro impacto y nuestra huella, por así decirlo, va a acabar repercutiendo en nosotros también en el futuro. Quizás hay una falta de información o de conocimiento, o de concienciación por parte de los ciudadanos, a la hora de saber que si tenemos un mal hábito a la hora de deshacernos de algún tipo de objeto, de residuo, eso no es que no vaya a afectar a nadie, porque tú lo dejas en medio de la calle, sino que repercute en cada uno de nosotros luego. Sí, claro, muchas veces, hay veces que a lo mejor, yo quise, por ejemplo, papeles o plásticos y tal, normal que a lo mejor se nos pueda volar algo, pero tenemos que intentar que no se nos vuelen. Incluso a la hora de consumir, tenemos que también tener cuidado, a lo mejor si podemos optar por una opción que tenga menos plástico, pues siempre muchísimo mejor, porque ahora generalmente hay un problema muy grande, también en las ciudades, que son los vertederos, los vertederos cada vez van a un tamaño más grande, y es muy difícil controlar el tamaño de esos tipos de vertederos, porque claro, la sociedad en sí tiene unas patas de consumo que lo que hacen, la tendencia es consumir más, más y al final desechamos muy rápido y esos vertederos cada vez van a un tamaño más grande. También tenemos que tener cuidado con eso, porque al final esos vertederos están sobre un suelo que se controla y tal, tiene sus controles, pero igualmente si podemos evitarlo, mucho mejor. De hecho, la Unión Europea ahora está obligando, por así decirlo, a los municipios a instalar el sistema del compost, que posiblemente lo veamos en nuestras calles en los próximos meses o en los próximos años, y con eso lo que quieren hacer es intentar disminuir la cantidad de residuos a la mitad, porque al fin y al cabo de lo que tiramos nosotros en nuestras basuras, la mitad puede ser perfectamente compost que se puede utilizar para agricultura, se puede utilizar para combustibles, para muchísimos temas. Es cierto que existe una, se está avanzando mucho en temas de leyes, de normativas, de facilitar el que el ciudadano pueda realizar un uso consciente y positivo del desecho de residuos, pero claro, todavía queda que el ciudadano lo aplique, por mucho que no se pongan, porque por ejemplo aquí en Jerez tiene muchos puntos limpios, tenemos sitio perfectamente donde nosotros depositar nuestras basuras y depositar nuestros residuos. También es cierto que hay mucha zona abierta de campo, de parcelas, que de manera incívica, muchos desechan cualquier tipo de objetos, entonces en ese sentido también es importante esas acciones que se visibilicen y sobre todo con gente joven, porque vosotros estáis formados casi al 100% por gente joven. Sí, nosotros de hecho los organizadores somos todos menores de 25, como la mayoría tenemos, tengo 24, mi compañero tiene 27 y los demás tienen 23 y 24 también. La mayoría de voluntarios que vienen, pues viene gente desde menores de edad hasta, generalmente hasta los 27, 30 como mucho, es verdad que en la última recogida vinieron algunas familias también, que es muy importante también, que la familia, los niños desde pequeños, con mucho cuidado porque el tema da la basura y tal, hay que tener cuidado, pero desde pequeños se conciencien de que las cosas no se pueden soltar ahí en medio de una naturaleza y tal. De hecho, uno de nuestros voluntarios, tenemos un grupo de WhatsApp, donde también hemos informado sobre la actualidad del grupo y tal, porque hace dos o tres días tuvimos una reunión, la primera reunión, los diferentes grupos de la provincia de Cádiz, para intentar coordinarnos un poco, digamos, con un objetivo común todo. Y a través del grupo de WhatsApp, una chica nos habló y nos dijo, mira, oye, que he visto que en una zona de aquí de Jerez, he visto a un hombre bajarse en un coche, sacar dos o tres sacos de escombros y tirarlos allí en medio sin ningún tipo de control ni nada. Entonces, claro, esas actividades son las que hay que intentar evitar y también yo personalmente animo a los ciudadanos a que ese tipo de actividades las denuncien, a través del medio ambiente o incluso a la policía local, si ya da tiempo, porque son, vamos, Jerez muchas veces, hay diferentes grupos de WhatsApp, de Facebook, y llaman a la ciudad a Jerez de la Escombrera, le llegué hace poco, que hay muchísimas escombros por todas partes, la zona del portal también está horrible, entonces, hay que ser un poquito consecuentes, porque en Jerez, gracias a Dios, muchas veces no es culpa de las empresas tanto, también nosotros los consumidores, una cosa también nosotros queremos defender, los consumidores tenemos un poder muy grande, muy grande para cambiar las cosas, entonces, sí, es verdad que las empresas tienen culpa, porque a lo mejor sus productos, el envase y tal, los pueden hacer de mejores materiales y tal, que sea un poco más respeto a su medio ambiente, pero nosotros tenemos también la decisión de no comprar esos productos o buscar unas alternativas, por ejemplo, los cepillos de dientes, yo llevo ya prácticamente dos años usando cepillos de dientes de bambú, porque el cepillo de dientes, como se sabe, no se puede reciclar, es muy difícil, tiene diferentes plásticos, diferentes compuestos, eso no se puede reciclar, eso no puede ir, como mucha gente cree, es plástico, pues ya al de los envases, al amarillo, no, eso tiene que ir, posiblemente a un punto limpio, si puede ser, y si no, al contenedor de basura general, pero evitemos que no, si se puede llevar a un punto limpio, mejor, o si se puede hacer uso del cepillo de dientes de bambú, muchísimo mejor, porque eso al final, incluso, si tienes un huerto, tienes plantas en casa, lo sé, lo que sea, puedes ponerlo para sujetar las plantas, tiene diferentes usos, entonces, pues le puede dar una segunda vida, y además, esa madera, al final se va a acabar pudriendo, y la tierra lo va a acabar sufriendo. Has comentado que en la última recogida, participaron familias, es decir, vosotros no estáis únicamente cerrados, a que participe gente joven, sino que estáis abiertos, a que os acompañen en vuestras acciones, cualquier ciudadano, independientemente de la edad que tenga, Claro, si a nosotros se puede unir cualquier persona, de hecho, incluso, hay gente que nos dijo, ay, es que no sé, no pude ir a las 10, y ya me da la cosa llegar a las 11, o es que me tenía que ir antes, y para irme antes, pues no iba a ir, nosotros no, todo el que venga, aunque sea 20 minutos, toda la ayuda que nos pueda, bueno, que nos pueda ofrecer a nosotros, y al resto de la sociedad, porque realmente, esto es un problema de todos, va a ser muchísimo mejor para todos, entonces, animo a la gente, a todo el mundo, de cualquier edad, tenga la disponibilidad que tenga, que cuando pueda, que se une a nosotros, que hable con nosotros, a través de nuestro Instagram, que es Zero Waze Jerez, con Z y W, Zero Waste Jerez, y que se una, incluso, si son de otras localidades, existe el grupo en Chiclana, en el pueblo de Santa María, en Puerto Real, y en Cádiz, en San Fernando, si no me equivoco también, si no me dejo alguna, y eso que realmente, se puede unir quien quiera, realmente, eso no hay ningún tipo de problema, eso sí pedimos que, al ser todos voluntarios, y personas, sin ningún tipo de responsabilidad, ni edad, que cada uno sea responsable de su conducta, y de su comportamiento, que tengan cuidado, durante la recogida, porque puede haber, a lo mejor, que está legítima, entonces, pues, tener un mínimo de cuidado, durante la recogida. Aparte de llevar su propio material, entiendo que, bueno, la mascarilla, por supuesto, pero guantes, y otro tipo de contenedores, claro, por lo general, para dejar, o depositar los residuos. por lo general, bueno, gracias a Dios, Loo Shopping, en la última recogida, nos dio bastantes bolsas, gracias a Dios, entonces, tenemos muchas bolsas, para darle a los voluntarios, pero si alguien se puede traer algo, aunque sea una o dos bolsas, perfecto, e incluso también nos dieron guantes, son de vinilo, son un poco suaves y tal, pero te hacen el apaño bastante bien, si se rompen, pues tenemos otro para dárselo y tal, pero nosotros, cuando empezamos, llevábamos nuestras bolsas de casa, los comprábamos, los guantes, yo me compré unos más duros, también por el tema de ese, entonces, al fin y al cabo, eso sí, alguien puede venir un poquito mejor preparado, mejor. Y luego, ¿qué hacéis con lo que recogéis? Hasta la última recogida, que fue el 11 de abril, si no me equivoco, no contábamos con ayuda de nadie, de ninguna empresa, de ninguna institución, entonces, nosotros lo que hacíamos, era separarlos, como bienmente nosotros podíamos, y con nuestros recursos, que tenemos como ciudadanos general, la basura que podemos clasificar, como son muchísimas botellas de vidrio, las tiramos al vidrio, obviamente los clasificábamos en envases, en papel, papel difícil, porque ya el que estaba ahí en el medio, pues al fin y al cabo, no se puede incluso reciclar, entonces, eso, lo llevábamos a los diferentes, incluso, con nuestros propios vehículos, transportábamos diferentes, cubos de pintura, ruedas, o cosas así, allá vamos al punto limpio, a que se gestionaran ese tipo de residuos, pero ahora, ahora sí tenemos la ayuda de, de medio ambiente, y cuando hacemos una recogida, pues les avisamos, y vienen a... O sea, ya habéis hablado incluso con las instituciones, con el ayuntamiento, y medio ambiente, os da ese apoyo logístico, para después trasladar las basuras, al punto donde le corresponde. Sí, que de hecho, en la última recogida, sin ellos no hubiese sido posible, porque allá había sofás, había de todo, sacamos como, cuatro camiones pequeñitos, de medio ambiente, y dos grandes, uno de escombro, y otro lleno de seis contenedores de basura, lleno todo de residuos que había allí en la zona de... En esa parcela que decimos junto a... de la recogida, de la última recogida. ¿Qué es lo que más os encontráis? ¿Cristal, papel, plástico? Has dicho que, bueno, la última vez, o normalmente os encontráis de todo, pero lo que más... os encontráis, lo que más tiramos los ciudadanos. Así en general, bueno, aquí en Gerácez hay mucho escombro, pero también muchísimas latas, una barbaridad de latas, muchísimas botellas de vidrio, también, y tristemente mascarillas. Amigo, eso es importante decirlo, porque claro, la mascarilla ya es una herramienta que forma parte de nosotros, y es muy importante saber reciclarla, y desecharla, y bueno, y como menos lo podemos hacer, o lo peor que podemos hacer es tirarla a la calle. Sobre todo que no la dejemos volar, que no la dejemos, porque además, aparte es un peligro para la naturaleza, es un peligro también para la sociedad, porque al fin y al cabo se incluye virus y bacterias, y tal, entonces, pues mejor tratarlo bien, e intentar que no se nos escape al medio. Frank, ¿cómo pueden participar la gente en vuestras iniciativas? Porque tenéis ese perfil en Instagram, Zero Waste Jerez, donde os pueden encontrar, y como se pueden poner también en contacto con vosotros, para cualquier familia, oye, pues que nos esté viendo, y considere que es muy interesante, el poder ir con la familia, todos juntos, para a nuestros hijos, desde pequeños, educarlos, en esa concienciación medioambiental, y bueno, cualquier joven, cualquier persona, que quiera participar con vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues básicamente, nosotros lo que queremos es que, bueno, nos contacten a través de Instagram, nos manden un mensaje directo, y nos comenten, si quieren entrar al grupo de WhatsApp, o si quieren que, bueno, nosotros iremos anunciando la recogida en nuestra cuenta de Instagram, y las personas que no tengan Instagram, también pueden a través de Facebook, pueden buscar el grupo Zero Waste Cádiz, ¿vale? Y ellos ya directamente, pues os ponen en contacto con nosotros, porque no tenemos un grupo de Facebook para cada localidad, un grupo de Instagram sí, pero en un grupo de Facebook, entonces el grupo de Facebook es como centralizado, y ahí te derivan a la localidad que necesites. Porque esa problemática no es únicamente de nuestro municipio, esa problemática existe en todas las ciudades de todo nuestro territorio, y de nuestra provincia, y de nuestro país. La próxima acción será el 2 de mayo, ¿ya anunciaréis dónde? Sí, ya anunciaremos dónde, y a ver qué tal. Bueno, pues esperemos que vaya creciendo el número de personas que participen con vosotros, de una forma mucho más activista, con acciones a pie de campo, con acciones recogiendo todo este tipo de residuos, ojalá cada vez tengáis menos acciones que realizar, porque eso significaría que nos comportamos de una mejor manera, y también terón de orejas muy fuerte, aquellos ciudadanos que no ponen en marcha una actitud cívica, y que, bueno, pues no son conscientes, o no están comprometidos, con la naturaleza, con el medio ambiente, y con la sociedad en general, a la hora de desechar los residuos. Fran, muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí estamos para cualquier acción que necesite Zero Waste Jerez. Además, es muy, es importante poner en valor que existen grupos encabezados por jóvenes, que están desarrollando, y están desarrollados en una concienciación, y en una educación medioambiental mucho más comprometida que la de generaciones anteriores, y la verdad que es de alabar la acción que realizáis de Zero Waste, también junto con otros grupos como Green Team Jerez, que también está formado por jóvenes, así que ponemos en valor las cosas buenas que aporta la juventud a nuestra sociedad. Fran, gracias, y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad, a la vuelta vamos a hablar con Upace, Upace Sur, vamos a preguntarles, bueno, cuáles son los proyectos, y sobre todo, porque estamos inmersos en la campaña de la renta. A la hora de presentar nuestra declaración, podemos rellenar una casilla, donde va dirigida una aportación nuestra, para la labor que realizan diferentes colectivos sociales. Upace Sur, gracias a la aportación que los españoles, los jerezanos han decidido señalar esa casilla, pues van a poner en marcha diferentes proyectos importantísimos para continuar con la labor que desarrollan y realizan en esta organización, en este colectivo, en esta entidad. Nos vamos a publicidad, a la vuelta hablaremos con ellos, y también hablaremos con The Racket Club Jerez. Han renovado instalaciones, se las vamos a mostrar, porque nuestro compañero Juan Antonio Ortegón se ha ido hasta allí, así que estén atentos, y les invitamos a que continúen con nosotros.